El primer que nos vuelva a ayudar, aquí arriba la entrega de previsión, así que Agustín, arriba. Vamos con las veteranas D. Tercera clasificada es María Teresa López Marcos. Del Club de Aletimbo Tragamilla, menos mal que la comida se haga el arroz pasado. Segunda es María López Candela. Venga María, rápido que se nos pasa el arroz. María, ahí está haciendo un sprint especial. Venga María, ya tenemos alguien por el medio en la entrada. Chicos, hay que dejar la entrada a despejar, que luego decís que vamos. Y Mercedes Merino García, del mandalache de Cartagena, arriba. Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿No me puede fallar el mandalache? La tengo, la tengo. De verdad, la próxima vez ponemos banderitas en el camión. Por aquí atrás. ¿Qué? Después de 21 kilómetros y el sol que os ha dado. Por aquí atrás. Tenéis que aprenderos las lecciones. Desde que subes primero hay que quedarse con la copla, ¿vale? Venga, ahora sí. Mercedes sube. Mercedes Merino Margarache. María López, la segunda la tenemos arriba. Y María Teresa López. Ahí también está. Don López tenemos allá arriba. Llegamos esos premios y vamos empezando allá a darle al bombo otra vez, ¿eh? Nos toca, nos toca otro jamoncito. Séptimo regalo, jamón de tireza de percor. Venga, aplausos, confederadas. Aquí están los tres, que ya es feliz de marción. Muy bien, chicas. Bueno, Manolo ya sabe que te toca después. Pero ahora vamos a ver la mano frente y a ver ese escaboncito que dice... Los fábricas, los fábricas. Los que estáis ahí al sol, bueno, necesitamos de repilón. Pero los que estáis ahí, os merecéis ese escaboncito. Venga, vamos a ver. Venga, ve una foto.